Hola gente soy yo FGP y bienvenidos a un nuevo video donde más si 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 acá en mi canal Y a ustedes no les parecerá nada raro pero a mi si me resulta raro volver a grabar acá Y bueno ahí ustedes dirán, pará, ¿por qué? Y es porque yo estuve dos semanas de viaje en New York, en Nueva York Si, y estuve grabando videos allá, poniendo con la camarita así, pipi pipi Hola gente, ¿cómo están? Nos van a ir viendo pronto en el canal, pero bueno para mi volver a mi casa Volver a grabar acá en el estudio, en el setup, en el palace Con la compu, con los auriculares Corsair que le mando un shoutout a Corsair Nada, es como raro, es como raro No es que perdí la costumbre ni nada, pero bueno Es raro Trueno atrevido, Shot by Valve, un videoclip nuevo que ha salido justamente de Trueno Yo no he reaccionado nunca a Trueno en mi canal A ver, si reaccioné a la freestyle, no a la freestyle, no, a la music session de él Pero nunca a un videoclip de él, de su autoría Este videoclip es uno que me han pasado muchos suscriptores Me han dicho, vos, reaccioné a este video, reaccioné, reaccioné Dije, bueno, bueno, bueno Llego acá a Argentina, llego a Rosario, digo, bueno, vamos a reaccionar a esto Ya que me lo piden, nada, lo reacciono, lo subo y ahí lo tienen ustedes Como les decía, está grabado por Valve, así que bueno, nada Las expectativas son bastante altas Porque Valve es un muy buen realizador de videovisual Así que bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda justamente este tema Bueno, este tema no, en realidad este videoclip Porque como ustedes saben, si yo lo digo siempre en todos los videos Pero bueno, nunca está de más volverlo a aclarar Yo más que nada voy a reaccionar al video No voy a reaccionar tanto al tema, porque yo de música no sé nada Así que nada, vamos a ver qué onda el video Igual en así, algún comentario de la música, puedo tirarlo O sea Vamos a poner acá mis auriculares Corsair, shoutout para Corsair Y bueno, vamos a ver qué onda este nuevo videoclip de Trueno Y bueno, eso Ya lo puse acá, como pueden ver, en H1080 Porque siempre me olvido y se empieza a derrar Y yo digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó con la calidad acá? Y nada, esta vez ya lo hice Logo de nuestro audiovisual Logo de Trueno, no sabía que tenía un logo, está bueno Logo de Nehwen, que es la productora musical O no, no sé No es el trono Pai Es Atrevido Pai Que es otra persona De A, no A ver, quiero contar una cosita Acá que ya estoy viendo con lo que puedo observar del videoclip Yo hace mucho en mi canal había hablado de la fórmula Valve Es como una especie de, como una teoría que yo tenía sobre los componentes que tenían todos los videoclips de Valve Como para verse muy bien Como para, bueno, mostrar una calidad y a su vez era un estilo marcado Los primeros videoclips de Valve eran muy parecidos entre sí En lo que es el estilo Después se empezó a expandir mucho más con videoclips Como nave de caso, brujería Bueno, muchos de caso son bastante como raros Bastante con efectos especiales y todo Messi de Neopistea es uno de los primeros videoclips que ha sacado con muchos efectos Pero bueno, los primeros eran así en la calle Tenía mucho, mucho glow Que ya mucho, como se dice en español, resplandor Primero, bueno, la corrección de color Todo lo que son la gama de colores Esto es muy parecido a Quavo Uno de los primeros videoclips de Modo Diablo Yo no me equivoco, el primer videoclip de Modo Diablo Pero nada, fíjense que tiene como todo un resplandor Como por ejemplo acá, el borde del aire acondicionado no se ve Por la cantidad de brillo que tiene Acá tampoco, medio que, bueno, así se ve un poquitito Pero casi que no De nada, si se fijan es muy parecida a la estética A justamente Quavo, Quavo de Modo Diablo Fíjense esto, ven, ven que todo con que brilla demasiado Y la gama de colores, bueno, acá es un poquito más tirando a un azulado Esto es más raro Pero ve, había otro videoclip ¿Cuál era? ¿Uno de... era de... de Babi? Este, justamente acá, fresco Fresco de, bueno, justamente, trueno también Fíjense lo que es la gama de colores de este videoclip Con la gama de colores de este ¿No les parece que este plano tiene unos colores bastante parecidos a este? Bueno, vamos a tirar un poquito para la parte de acá Por ejemplo, este y este Son parecidos, son parecidos Es como una especie de amarillento Amarillento con... a ver, ¿con qué más combina? Con celeste también ¡Ah! Eso, qué sé yo Tiene como sus tonalidades de colores marcadas Me gusta, me gusta, a mí me gusta No lo estoy diciendo como algo malo La verdad que me gusta mucho, pero bueno Eso, eso, qué sé yo No, me muero, me muero ¿Es por eso ese tatuaje? No, muy zarpado El foquito un poquito tarde llegó, pero... Pero bien Pues fíjense que ahí está fuera de foco Fuera de foco, fuera de foco, fuera de foco Fuera de foco, fuera de foco Y recién ahí cuando llega el foco Cambia el plano Pero bueno, me gustó, me gustó, me gustó Ve lo que digo Yo soy un cuello trepido May, por el bajo haciendo el ruido Nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo el ruido El barrio no quiere más tiro Le pongo, eh, carácter Te reúno en el marker Yo hago que lloren, que salten A la parte y la parto en parte To' mi negro mejor que antes A to' tu negro le queda grande Yo forreando por Alicante Estamos forrando por Alicante ¿Dónde queda Alicante? ¿No es España? Y esto es... No es España esto ¿Qué ha pasado acá? No Opa, ¿qué pasa ahí? Ah, bueno, ahí está hablando de la boca Claro, es en la boca eso En la boca llegan los barcos Claro, por el puerto, ¿no? De la boca, en Buenos Aires Él es muy hincha de boca Ahí está Todo tiene sentido Ahí también hay fuego como que Un poquito tardío No quiero hatear, ¿no? Pero fíjense que Ahí está, fuera de foco, fuera de foco Fuera de foco Ahí está Está haciendo foco en el ojo de atrás Y el de adelante Nunca llegó a estar en foco Digo Es un problema normal Puede pasar, puede pasar A ver, pelea acá No entiendo A ver, pelea acá o no Uh, está la boca Va, boca justamente La cancha de boca ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo un arma? ¿Cómo? Dijo que no quería más tiro Dijo que no había más tiro en el barrio Y acá tenemos un arma A ver, va, el barrio no quiere más tiro Ah, bien Si trueno gana, festeja la doce Y se usa la camiseta de boca Muy bien, muy bien, está bien Hinchaboca abiertamente Tincha de boca Está bien Está bien Bueno, no hubo pelea Bien, evito la pelea ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Oh, eso está muy bueno Me encantó eso Me encantó eso Paren, paren, paren Acá está pasando muchas cosas O sea, pasó de ser un videoclip Súper chill Súper normal Él en el barrio Que se yo Se cruza con una banda Valpiña, valpiña No hay piña A ver, qué onda ¿Qué pasó acá? Está puñalada Puñalada a alguien Con un micrófono Saca el micrófonito ahí Y wongi Y acá rompe la cámara Con este efecto Que está épico Me gusta la estática Que hay acá Arriba a la izquierda Oh, y terminó de romper la cámara Me encantó Ah, lo hace cantar al otro No, pará Están pasando muchas cosas A ver, ahí Trun le dejó una mochila ¿Qué hay dentro de la mochila? Una toalla ¿Qué hay dentro de la toalla? Eso es lo importante Ah, el micrófono Me encanta Me encanta que dijo Uno Uno Y hace cuatro Obviamente que no Cuatro es como el símbolo de él Me parece, ¿no? Pero... Ah, porque es una corona Ah, épico Pero... Qué gracioso Perdón Aquí tenemos el micrófono Está muy bien Está muy bien Me gustó Estudio fue grabado En el barrio de La Boca Barrio Catalina Sur Puente Nicolás Ballanea Lago Monera Y Caminito Ahí los cuatro lugares, ¿no? Las cuatro locaciones El barrio de Catalina Sur Están los monoblocks Que son esos edificios El puente Es este acá, supongo A ver Es ese pango Lago Monera Bueno, la cancha de Boca Y Caminito Es el barrio Que no sé qué parte Estudio en Caminito Ah, esa es la parte Que él anda en bicicleta Bueno, no sé Igual Si ustedes son de La Boca Si ustedes son de Buenos Aires Y conocen bien el barrio Me lo pueden dejar acá En los comentarios Vos, a la parte De Caminito A la parte También en total Ah, lo voy a estar leyendo Con gusto Gente, hasta acá Esta reacción Esta reacción a Truenoski A Trueno Me gustó Me gustó, me gustó mucho El bioclip está muy bueno El tema está muy bueno Me gustó eso de hacer Un bioclip común No de trap Pero decir No, para Vamos a dar una vuelta De tuerca Vamos a hacer como Una pelea de bandas Que no sea con un cuchillo Y arma Bueno, en arma Pero que no sea con un cuchillo Sino con un micrófono Es como que Dieron todo un giro Bastante divertido Bastante interesante Y bastante diferente Que es lo más complicado De conseguir hoy en día Arre, habla el chico Que hace videos de TikTok Ok, gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Les dejo Mientras pateo acá Cosas acá abajo mío Les dejo mis comentarios sociales Para que me sigan Twitter e Instagram Soy muy activo en las dos Así que nada Los invito a seguirme Gente, como siempre les digo Si les gustó este video No se olviden de dejar su hermoso Like, suscríbete Si estáis, suscríbete Y activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que se ve un nuevo video Este es un orden distinto Que me he despedido esta vez Pero bueno, no pasa nada Gente, como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches Enredo